Llegó la Navidad 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 Porque en estas fiestas Voy a celebrar con que Tony Vega Con los ricos pasteles Y el rico lechón Que no se quede nadie Llegó la Navidad Llegó la Navidad Que no se quede nadie Llegó la Navidad Que no se quede nadie Llegó la Navidad Vamos a llevársela a alguien, vamos a llevársela a alguien, vamos a llevársela, pero rey, no la no se, no, 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 no. Ya te traje mi parranda y ahora tengo ganas, de tomarme un café colado, prieto, puña, puña y encargado, a las cinco de la mañana, mi pana, pero tengo ganas, que seguirás de la manezca, que no, que no me pare la fiesta, que aquí nadie se acuesta, nadie ve la cama, porque tengo ganas, de hacer una lista de mi familia y mis amistades, llevando felicidades, cantando de casa en casa. No se me quitan las ganas, de felicitarlos en el nuevo año.